La campaña educativa de la Corte Suprema de Justicia al Juez que yo quiero y que necesitamos se desarrolló en las escuelas 12 de junio, 1 de marzo, Enrique Solando López, Wenceslada, Escalada y el Centro Educacional Monseñor Jerónimo Pechilo. Unos 800 niños y niñas formaron parte de esta campaña en Coronel Oviedo. Con esta campaña denominada Educando en Justicia, emocionado porque es una oportunidad para tomar contacto con las comunidades educativas, con los docentes, con los directivos y supervisores escolares y sobre todo con los niños, niñas y adolescentes que son los verdaderos protagonistas de este emprendimiento. Desde el Poder Judicial, los ministros, magistrados y funcionarios estamos convencidos de que en la escuela y en la familia se siembran y fortalecen los valores para construir una sociedad mejor. Por eso ofrecemos esta campaña como un apoyo a las comunidades educativas. Queremos que vean estas actividades como una oportunidad para conocer al Poder Judicial, un poder del Estado que tiene una misión muy importante en la sociedad, pero también para que reconozcan y nos ayuden a fomentar los valores de una justicia más cercana a la gente, más eficaz y transparente. Hola, soy Gloria Figueredo. Nosotros somos niños y niñas de la escuela, Nuestra Señora del Rosario. Estoy acompañada por Emanuel Recalde, un compañero de la institución. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos presentarle a la Diosa Estrea. Gloria, ¿quién es la Diosa Estrea? La Diosa Estrea es la Diosa de la Justicia, que está frente al Palacio de Justicia. Y para conocer sus atributos, tendremos la ayuda de algunos compañeros de la institución. Adelante, Fabiana. ¿Qué tenés para compartir sobre la Diosa Estrea? La Diosa Estrea lleva una venda en los ojos, que con ella representa la imparcialidad, que conlleva juzgar a todos por igual, sin tener en cuenta su color, color, carrera política, religión, cultura y más. Buenos días a todos. Me corresponde describir un atributo más de la Diosa, el cual es la espada. La espada. La Diosa de la Justicia Estrea empuña una espada que representa la fortaleza de quien imparte justicia. Desde siempre, la espada ha sido considerada como símbolo de la fuerza. Viene a ser como expresión de la justicia. Muy buenos días a todos. Estoy aquí para compartir el último atributo de la Diosa Estrea. Les hablo de la balanza. La balanza es la representación de la justicia. Y con ella se identifica que siempre debe existir un correcto equilibrio entre quienes acuden a un tribunal, buscando de la defensa de sus derechos. Es decir, las partes en los juicios tienen iguales deberes y derechos durante el desarrollo de la litis. La balanza con sus dos platillos a la misma altura expresa la igualdad con la que debe conducirse un juez. La campaña consiste en crear canales de comunicación con los docentes y estudiantes mediante la exposición de videos y diapositivas acerca de las funciones del juez y del Poder Judicial.